Presentamos el Sector Cocina 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 y van a poner igual por otro lado van a tostar el puerro junto con la cebolla y un poquito de aceite de oliva van a mezclarlo y lo van a ir intercalando un poco de crema un poco de papa queso y la cebolla y así van a hacer sus capas hasta que ustedes les terminen o hagan las capas que ustedes quieran o sea que yo voy a presentar el plato chicos bueno aquí como pueden ver no sé si pueden ver un poquito las capas igual de la cebolla junto con las otras cositas y esto viene por acá igual acompañar y para darle el último toque chicos yo tengo acá un poco de queso parmenzano que le voy a poner un poquito igual a los dos o sea que esto por ejemplo con una ensalada o prácticamente así también están para que ustedes puedan tener una linda cena o un rico almuerzo igual en familia en amigos en todo lo que ustedes quieran o sea que locasiano me hace el honor o sea que este fue el sector de cocina chicos el día lunes mañana los esperamos con más recetas así es cerramos el sector de cocina y vamos a la pausa volvemos enseguida hemos presentado el sector cocina